Tiempo y momento los miércoles de saludar a nuestro querido José Miguel Rodríguez Eiro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, fíjate. Menuda melena. Menuda melena, te has dado cuenta de verdad, es maravillosa. Es que así me muestro. Hay que cambiar de imagen, José Miguel, tú lo sabes. Que sí, que sí, que sí. Vamos a, decía, este tiempo que siempre hablamos de amor, de bodas, de desencuentros también, de rupturas, pero ha habido un encuentro esperadísimo, ya se había producido, pero los medios parece que hemos sido más testigos en esta ocasión de ese abrazo, de esa declaración del cordobés hacia Manuel Benítez, bueno, Manuel Benítez, hacia su hijo, en este caso el cordobés, que, bueno, estaba así de feliz, se postró, se hincó rodilla en tierra para agradecer, pues, ese abrazo y ese cariño de su padre hacia él. ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí me ha parecido que era una situación que más tarde o más temprano tendría que pasar una vez que el cordobés se había separado de Martina. Ajá, sí. Esta es mi teoría. Mi teoría es que Martina no ha querido en ningún momento ir a hablar de la asistencia de Manuel Díaz y le ha obligado al Manuel Benítez a hacer una serie de medidas, a tomar una serie de medidas económicas para no perjudicarla a ella ni a sus hijos, ni a sus hijos habidos en el matrimonio, y que una vez que ha pasado eso y él tiene una nueva pareja, pues ahí lo que se ha visto es que Manuel Díaz, el cordobés, iba a entrar en escena y así ha sido. Y ha entrado, y ha entrado y lo ha hecho además. Él lo cuenta, él es muy gracioso, muy simpático, y lo cuenta, ¿verdad?, pues con mucho pormenor, diciendo que gracias a María de los Ángeles, la actual pareja de su padre, gracias a, quería que estuviera su mujer delante, en fin, todo ese tipo de cosas. Oye, algunos, no sé tú qué piensas, Josemi, pero algunos dicen, dicen que ha sido demasiado generoso Manuel Díaz, que lleva toda su vida esperando ese abrazo y que ha sido demasiado, bueno, generoso, condescendiente, con esa ausencia durante toda su vida, de su padre. El que no ha sido generoso ha sido el cordobés. Claro. El cordobés es el que no ha sido generoso en absoluto, porque claro, yo pego un puñetazo encima de la mesa y me diga, quien me diga, es hijo mío, es hijo mío y nada más. Ahí voy. Con lo cual, pues esto es el tema. Esto es el tema, bueno. No valen los años, ni las circunstancias, ni nada de nada de nada. O sea, ahora es mayor, pero ha sido joven y ha tenido conocimiento de que este hijo estaba ahí y se le ha declarado hijo y todo este tipo de cosas. Bueno, pues... Y los hijos, además, se asumen con todas las consecuencias. Claro. Con todas afectivas y económicas. O sea, que a mí me parece que Manuel Díaz te diga, no, es que yo renuncio a tal, a cual no le hace ni mejor ni peor, porque además tiene que pensar que tiene unos hijos también él. Es que esto me parece muy certero el que lo diga, si lo pongas sobre la mesa, porque parece que es que gana puntos porque renuncie a lo que es suyo por derecho y lo que es suyo de sus hijos. No, no, es que el tema económico va por un lado y el afectivo va por el otro, ¿comprendes? Sí, sí. No puede ser, no puede ser, o sea, es absurdo esa teoría. Esa teoría es con todas las consecuencias. Eres hijo con todas las consecuencias. Eres hijo, la ley te da unos derechos como hijo y esos derechos los tienes que asumir, los tienes que, y bueno, pues nadie va a decir es que Manuel Díaz se ha conseguido esto porque quería parte de la fortuna de su padre. No, me parece, eso es lo único que me parece absurdo por parte de Manuel Díaz. Pues también estoy de acuerdo, efectivamente, es hijo con todas las consecuencias. Y silencio por parte del cordobés, mal también. Mal. Sí. Mal. Sí, sí, sí. Es que has puesto, como siempre, los puntos sobre las IES. Cambiamos de tercio y vamos a una noticia feliz. La familia de Carlos Sainz, su hija Ana, se casa y se ha casado en febreros. Sí, el domingo ha habido dos, dos, el sábado, perdón, ha habido dos bodas en Madrid, uno el de la hija del famoso abogado Ramón Hermosilla y la otra la hija de Carlos Sainz. Y bueno, hubo mucha gente, porque yo estuve en la boda de la hija de Ramón Hermosilla, hubo mucha gente que se dividieron a los matrimonios. Unos se fueron a la boda de uno y otros se fueron a la otra boda. Y bueno, pues nada, esta chica se ha casado con el hijo de Trino Foncuberta, que es muy amigo mío. Y bueno, pues es un gran chico. ¿A ti no te invitaron a la boda, Josemi? A mí a esta no, a mí no, es que yo no tengo ninguna relación con Carlos Sainz. No, no, yo estuve en la otra boda. Y si no, ¿cómo se decide a qué boda vas? Porque tú te habrás visto en todos estos años en situaciones parecidas. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Cómo te divides? Pues mira, yo me he visto con cuatro bodas diarias, sin ir más lejos, porque yo el año pasado he tenido 38 bodas en todo el año. Entonces, en 38 bodas en todo el año es posible que no coincidas. Bueno, pues muchas veces tienes que... Yo este sábado, por ejemplo, tenía el cumpleaños de Miguel Arias Cañete, que no he fallado en años. Bueno, pero tenía la boda de la hija de Ramón Hermosilla. Pues tuve que ir a la boda de la hija de Ramón Hermosilla y fallarle a Miguel Arias Cañete. ¿Por qué? Porque no se puede estar a la misma hora, en el mismo sitio, etcétera, etcétera. Y cuando tienes tres bodas, pues tienes que elegir por más amistad o más cercanía. Cercanía me refiero de relación, claro, de amistad. No, cercanía de relación y cercanía también, porque claro, si de repente se casan en el Quinto Pino, etcétera, etcétera, pues, ¿sabes? Aquí la madrina ha sido la madre del novio, la duquesa extramera, María Azul, que es muy guapa y que yo he estado en una boda en el mes de junio, donde ella estaba también. Y además lleva esa mantilla española que llevaba también, fíjate, que no lleva teja. No lleva teja. Llevan esa mantilla que la fruncen, la parte de arriba, y entonces no llevan la peina clásica. A mí me gusta más con peina que con... A mí también, ¿eh? Que así como está eso, como está eso. Que es un chico, ¿no? Ella es muy guapa, ella es muy guapa, estuvo casada con el padre de este chico, luego se separó y luego se casó con otro amigo mío, que yo oficía a la boda de su madre. Oye, ¿por qué va así vestido el novio? Eso es que entiendes. El novio, ¿por qué es Mastrante? Es Mastrante, no sé exactamente si de Zaragoza o Mastrante de... Es Mastrante, claro, porque su abuelo era el marqués de Bellamar, que es un título que ha heredado una tía de él, porque era la mayor. Al cambiar la ley lo heredó la mayor. Y yo creo que su abuelo, bueno, creo, no lo sé perfectamente, porque la he conocido, era la marquesa Alonso Martínez, pero este chico no es el mayor, aunque físicamente se parece a su padre, a Trino Foncuberta Alonso Martínez. Oye, el que es guapísimo, guapísimo, es el hijo de Carlos Sainz, ¿eh? Es que es maravillosa. El hijo de Carlos Sainz, o sea, el hermano de la novia. Ah, el piloto, el piloto, el piloto. Ay, qué guapo es el piloto, muy guapo, muy guapo. Bueno, que sean muy felices, estaban muy guapos, muy elegantes todos. Vamos a otra elegante a la que admiramos mucho los dos, a la señora Preissler, que cumplía, no sé si 72 o 73, pero está espectacular. No, no, 72, 72, 51. Vale, bien, bien, es que digo, es que hay alguno que le pone un año de más. Con ella sí coincidí, con ella sí coincidí, pero la vi de lejos, pero la voy a ver dentro de muy pocas horas. Pues dale un abrazo de este programa y mío personal, que la seguimos con mucho cariño. La vi en la ópera, porque estuve en la ópera aquí de San Estiros, que era el día del estreno, y estaba ella, estaba ella con su hija Tamara. Oye, y con su yerno, que nos tienes que comentar, parece que ha hecho las paces, ¿no? Porque claro, por los hijos se hace de todo, aunque no le vea con demasiado buenos ojos, pero sí que estuvo con Tamara. No tengo ni idea, de eso no te puedo explicar, porque no tengo ni idea, no he tocado ese tema. Pues sí, parece que sí. Como comprenderás. Que estuvo, estuvo. Todo lo que se ha dicho del chico este o Nieva, pues tendrá, como dice el otro, que hacer un nuevo cursillo para pasar la revalida. Pues sí, yo creo que a lo mejor se lo van a pedir, un cursillo acelerado aunque sea, porque la boda... O sea, ella sí la vi desde lejos, muy asediada por fotógrafos, y pues que estaban esperando a la puerta del Teatro Real, y yo creo que estaba invitada por el Marqués de Marañón, que es el presidente de la Junta del Teatro Real. Pues estaba muy guapa con ese vestido rojo, con su hija Tamara. Katie Guillermo, ¿nos vamos al Reino Unido? No, querido mío. El día de los enamorados, que no hay fotos, que no hay fotos, que no hay fotos, que no hay nada, pues estas son dos cosas, o bien socavar la institución, intentar socavar la institución, que es absurdo, o decir, bueno, pues a ver si él va a tener él y Katie, van a tener más protagonismo que el rey y que Camila, ¿sabes? Pues también. O sea, claro, claro, claro. De todas maneras, es verdad que en el Reino Unido, tienes razón, no se le ha dado tanto bombo, tanto pábulo a esta historia como aquí en España o en, bueno, en el resto de Europa. Claro que no, nada, yo no le doy ni tres minutos de parada a esta historia. Él reapareció, por cierto, con un smoking muy inglés, muy bonito, en terciopelo, con una chaqueta muy bonita en terciopelo, y ella con un traje con hombro al aire, que estaban espectaculares los dos. Oye, la portada de la revista Lecturas, me gustaría que nos comentaras la noticia. Yo no sé si hacer caso, yo te voy a decir una cosa, no sé si hacer caso a esta historia. Cristina pagará una pensión a Iñaki por su silencio, vamos a ver, esto es una información que no tiene ni pies ni cabeza viniendo de quien viene. Entonces yo no le doy ni media historia. ¿Que Cristina vaya a pagarle a él si él no tiene trabajo? Pues no lo sé, eso lo dictaminará. Bueno, pues tú que has estudiado Derecho, Josemi, claro, y tú que has estudiado Derecho, el cónyuge que queda en peor situación económica sea... Bueno, pero es que esto es de acuerdo con las leyes suizas, porque el divorcio va a ser en Suiza y no va a ser en España, eso es lo primero. Lo segundo, que ahora mismo resulta que él esté viviendo a costa de ella y que ella le esté pagando todo y que su padre le haya dicho no nos vaya a hacer un Harry y vaya a hablar más de la cuenta. Pues mira, si va a hablar más de la cuenta dice muy poco a favor de los hijos. Claro, claro. Decretos en un matrimonio siempre hay y en una familia también. Ahora, si lo que le va a chantajear Iñaki Urdangarín a su mujer es un tema de yo hablo y tú si no me pagas, mal asunto con sus hijos, porque el tiempo le pasará factura. Con lo cual yo no me lo creo. Yo creo que aquí hay unos flecos de un divorcio que habrán estado esperando posiblemente la mayoría de la edad de la hija de los Harín, de Irene, y que una vez que se cumpla esa mayoría de la edad se divorciarán y uno a Suiza y el otro a Navarra. Con la novia, con la novia, claro, con la novia que dice que si el coche que lleva él era el coche de ella. Bueno, pues posiblemente ese coche a lo mejor lo compraron los dos o se lo cedió la marca Volvo, que les ceden los coches con mucha facilidad, pero a él lo he visto también con un coche de cuando era soltero, ¿sabes? Lo que pasa es que este señor lo que se tiene que poner es a trabajar, porque tiene edad todavía para poder trabajar. Claro, y aunque pueda recibir esa compensación, que como te digo, por otro lado sería lógica, pero él tendrá también que ponerse a intentar ganar sus euros. Sí, no, no, pero vamos a ver, lógica hasta cierto punto, porque claro, también es una comodidad, como tú tienes trabajo, tú me pagas, Yo mientras tanto me voy a la casa de la pleta, donde me alojo en la casa de la pleta, justificando a lo mejor que tengo que recoger unas cosas, y como tengo que recoger unas cosas, supuestamente se han bebido unas botellas de vino y se han recosado en la cama. Pues ya ves, qué cosa más elegante. Son cosas verdaderamente, absolutamente sorprendentes e incomprensibles, y dice muy poco. Activa de sí. Activa de sí. En el supuesto de que esto sea verdad. En ese supuesto nos queda. Que es lo que pone la revista Lecturas. Querido José Emi, que un besazo enorme, no sé lo que vas a hacer, pero disfrútalo. Nos vemos la próxima semana. Que no te crezca más el pelo, ¿eh? Que ya está bien. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí llega, te lo prometo. Un besazo. Un besazo.